Esta es la vivienda escogida en el barrio Puertas del Sol 1 para ser la primera despensa de alimentos de la comuna 14 del oriente de Cali. Con su puesta en funcionamiento, pretenden que los habitantes accedan a alimentos con bajos costos y combatir la desnutrición, especialmente en menores de edad. Muy bueno porque en la tienda uno, por ejemplo, compra la lenteja y le cuesta entre 4 mil y 5 mil la libra de lenteja. Entonces me parece muy bueno porque aquí hasta uno con 2 mil pesos puede comprar lenteja y come toda la familia. Nosotros sí queremos llamar la atención para que todos podamos ser solidarios, dar un poquito, un granito de arena nuestro que no a otras personas que lo necesitan. De igual forma, algunos hogares de este sector fueron reforzados estructuralmente y exaltaron a los talentos deportivos. Ellos llegan, compramos materiales, ellos mismos nos ayudan a hacer las fachadas, la pintura. Es muy importante porque ayuda a que ellos estén ocupados y no caigan en malos pasos. Estamos mejorando un poco la calidad de vida a nuestros líderes, a las personas de nuestra comunidad. La próxima semana estos mismos servicios de atención a la población llegarán a la Comuna 21.